Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, miércoles 20 de marzo, miércoles 20 de marzo, 12 del mediodía con 18 minutos justo en este momento. La sola posibilidad, miren nada más, hasta se enchina la piel, carajo. Nada más dice uno, Chivas fuera de Televisa y caramba, hasta la mirada se ilumina, las sonrisas aparecen. Todos queremos que Chivas se largue de una vez y en definitiva y para siempre de Televisa. Todos queremos esto, todos estamos incluso dispuestos a buscar la manera de ver a las Chivas por algún otro lugar. Sí que sería una pena, por supuesto, que los pocos partidos que pasan por televisión abierta, pues ya no vayan a pasar. Dos o tres al año que pasa, al torneo que pasa Televisa actualmente, ya no estarán. Pero caramba, la sola posibilidad de no estar alimentando la cartera del enemigo del Guadalajara, pues creo yo que es suficiente motivo para estar contentos y buscarle por otro lugar. Ya encontraremos las maneras de que todos podamos ver a las Chivas, ya habrá esta forma de que todos puedan tener acceso al Guadalajara o la mayor parte de la gente, ojalá, aunque sí, lastimosamente habrá quienes con esto pues le vayan a batallar severamente. Pero la sola posibilidad nos implica un motivo de alegría porque, por supuesto, no solamente te independizas del enemigo de toda la vida y de un enemigo del fútbol, creo yo, porque esta empresa le ha hecho mucho daño al fútbol. Más allá de que los federativos la adoran porque ha invertido mucho en el fútbol, hambre, se ha enriquecido del fútbol, por Dios, pues si no es beneficiencia pública, no crean que ha estado aquí nomás porque, ay, somos buena gente, no, se han hecho multimillonarios con el fútbol, no lo hacen de buena onda. Y Chivas está ante esta posibilidad de por fin estar fuera de ahí, algo que por supuesto se celebra y que va a tener consecuencias, que es de lo que vamos a hablar hoy. Es precisamente eso lo que nos reúne el día de hoy, vamos a hablar de consecuencias de lo que va a traer todo esto. Ya sé que todos estamos muy contentos, también porque Daniel Ríos por fin se va a la vergada. Se acaba de anunciar hace tres minutos. Si le suben videos al ratito, muchachos, de increíble, no creerás quién se va de Chivas y les tapan la carita, es Daniel Ríos, muchachos, no, 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 no se enciendan los ánimos y, ay, cabrón, ¿quién se fue? Déjale pico. Es Daniel Ríos, tranquilos, muchachos, al rato vamos a hacer un video, una transmisión en vivo al ratito, como a las cinco, yo creo, cinco y media, para platicarles de esto y de otro tema que tiene que ver con Estados Unidos y Chivas, pero Chivas femenil. Les voy a platicar al ratito, hay información importante, hoy es un día de bastante información, nos vemos ahorita para platicar este tema de Amazon que está bueno, Amazon, Amazon y Televisa que se nos va mucho a la rechina, aparentemente, ojalá que la Maury no se eche para atrás, insisto, desde ayer les decía yo, mi único temor es que Televisa juegue muy sucio, realmente muy sucio y amarre a la familia Vergara por algo, porque ellos si no saben, son capaces de inventarse cualquier cosa con tal de amarrar sus negocios, ¿no? Pero bueno, ese es mi único temor, pero si no, todo parece indicar que Chivas se largará por fin de Televisa, y esto es una muy buena noticia. Al ratito, a las cinco, cinco y media, por ahí más o menos, les tendremos esta información del tema de Daniel Ríos, de a dónde se va y todo esto, por cuánto tiempo, no crean que nos deshicimos de él para siempre, pero bueno, algo es algo, ahorita les, un ratito les voy a platicar, ahorita no me piden detalles de esto, lo vamos a hablar al rato para darle a cada cosa su lugar. Y esto de Ríos lo vamos a platicar junto con otro tema que tiene que ver con Estados Unidos también, pero en relación a Chivas Femenil, que creo que es algo bien importante para la internacionalización de Chivas Femenil, realmente me da gusto esto que se anuncia también el día de hoy. Así que bueno, vamos a entrar en tema, con esto. Ay, es que esto de las Chivas. Es el enemigo de toda la vida, hombre. Y Televisa, tenemos que partir de ahí, hay que estar conscientes de esto para empezar. Televisa no pasa por un buen momento, muchachos. No es ninguna novedad dar cuenta de que ha tenido una gran cantidad de despidos en tiempos recientes, gran cantidad de despidos. Ha recortado seriamente a su personal porque no le está pasando bien. Realmente no le está pasando bien. Y el posible rompimiento con el Guadalajara ya está causando muchos estragos. Muchos. El apartado de Televisa Deportes es uno de los apartados, bueno, era hasta hace un tiempo uno de los apartados muy fuertes de esta empresa. Muy fuerte. Los ingresos que producía Televisa Deportes, específicamente el fútbol, porque vaya, pues las transmisiones de luchas seguramente que no generaban tanto, este, o las de Padel, o las de qué sé yo, Matatena, Trompo, Changáis, ese tipo de cosas, ponle que no. Pero el apartado del fútbol significaba un fuerte ingreso monetario para esta empresa. Y un tiempo para acá, a raíz de que ha ido perdiendo equipos, porque recordarán que hubo un tiempo en que estas se ponían de acuerdo, ¿no? Nueve y nueve tenían Televisa y TV Azteca. Nueve y nueve. Y se repartían los equipos y ellos dictaban las cantidades que se pagaban y no había más. Porque los clubes decían, oye, pero págame un poquito más. No, no hay manera. Ah, pues me voy a ir a Televisa. Ah, yo te pago lo mismo que Azteca, no más. Se ponían de acuerdo. Malditas empresas. Así trataron al fútbol mexicano durante muchísimo tiempo. Hasta que el libre comercio por fin apareció en el fútbol mexicano. El libre comercio que existe hace siglos. Ah, pues hasta entonces apareció en el fútbol mexicano para poder decir, ah, Televisa y Azteca, ¿ustedes se ponen de acuerdo para pagarme un poquito? Ok. A ver, Fox, ¿tú puedes pagar más? Poquito más. ¿Seguro? Ahora pues, me voy contigo por poquito más. Y al rato, oye, y es bien, ¿tú puedes pagar un poco más del poquito más que pagan estos? Sí, sí puedo. Ahora pues, me voy para allá. El libre comercio por fin apareció en el fútbol mexicano y entonces se rompió este duopolio que han establecido durante décadas. Ricardo Salinas Pliego y a Milos Cargallán para controlar el fútbol mexicano. A partir de ahí, obviamente empieza el declive y ya no se genera tanto dinero. Hoy la crisis ha llegado a tales, a tales grados que Televisa ha recortado mucho, mucho de su nómina y hoy está anunciado ya muchachos y esto se ve, se ve ya o se interpreta desde ahora como una consecuencia de esta ruptura con Chivas que aparentemente al interior de Televisa se sabe que ya es así. Aparentemente están hechas ya la idea de que Chivas no va a continuar. Y se interpreta como una de las primeras consecuencias de esta ruptura el cierre de este canal Aficionados, Aficionados que a partir del primero de abril, si no me equivoco, dejará de funcionar. Un canal que Televisa pretendió impulsar a partir de ponerle en exclusiva muchos de los equipos del fútbol mexicano. Recordarán que los partidos del Guadalajara durante varios torneos pasaban ahí y no había más y había que tener, había que pagar sistema de cable que tuviera ahí el canal Aficionados y además pagar el canal aparte. El canal se pagaba por separado. Increíble, increíble. Y así durante algún tiempo los chivarmanos tuvieron que batallarle con un canal que además tiene muy mala calidad. Y de los cronistas ni hablamos, ¿no? Eso sea, por descontado que pues son insufribles porque son todos americanistas y pues hablan por hablar mucha, mucha tontera. Pero bueno, esta es una de las primeras grandes consecuencias, el cierre de el canal Aficionados. Un duro golpe el que le va a estar dando a Mauri, a Emilio Escargas y finalmente se concreta su salida de Televisa. Insisto, todavía no echemos cuetes, todavía no echemos campanas al vuelo. Es muy probable, hacia allá va, pero esperemos, mantengamos la calma hasta que se cierre esto. Otra de las consecuencias muy importantes que me platicaba en el día de hoy es que se espera y Televisa ya está haciendo lo, como lo necesario para amortizar el madrazo y tratar de que no sea tan fuerte. Que bueno, cuando una empresa que cotiza en la bolsa de valores sufre alguna pérdida importante de algo, normalmente se refleja en el costo de sus acciones. Es decir, se desploma en la bolsa de valores. Televisa cotiza en la bolsa de valores, como todos sabemos, independientemente de la América, que la América lo acaban de subir como una empresa aparte para cotizar en bolsa de valores y captar dinero exclusivamente para la América. No, yo hablo de Televisa. Televisa tal cual cotiza en la bolsa mexicana de valores. Y se prevé, según lo que estaba platicando con gente que estaba pues enterada del tema al interior de Televisa, prevén también un madrazo en términos de la bolsa de valores que Televisa pueda sufrirlo ahí, porque al perder al Guadalajara, los accionistas, los socios de Emilio Azcárraga entienden que se va a perder una fuente de ingreso muy importante para Televisa. Es decir, ellos dejarán de recibir todo el dinero que generan alrededor de las transmisiones del Guadalajara. Y esto no es un tema menor, es un, disculpenme la palabra, es un putazo. Un trancazo fuerte para Televisa. Tanto que esperan, no un desplome, así que digas, uy, se hundió, pero sí, esperan un golpe importante en términos de bolsa mexicana, ¿no? Checaba hace ratito, yo no entiendo mucho de esto, yo soy periodista de deportes. Disculpenme si no he podido enterarme más a detalle, pero no soy periodista de finanzas. Probablemente los periodistas de finanzas sepan un poco más acerca de esto y de qué va. Pero yo simplemente checaba como costos de acciones, ¿no? Me puse a revisar cuánto cuestan las acciones. Pues eso sí lo puedo hacer como periodista de deportes. ¿Cuánto cuesta una acción de Televisa? ¿Alguien sabe? Lo estaba revisando. Cambia cada rato, ¿eh? Cada hora está muy bien o sea. Hace ratito lo vi en 9.80 y hace ratito lo último que entré antes de meterme por acá fue que las acciones de Televisa cuestan 9.79 pesos la acción. Y yo dije, bueno, pues no, no, no. Yo no entiendo mucho de esto. Voy a ver cuánto cuestan las demás, ¿no? Vamos a ver. Y me encontraba ahí mismo, me salían otras empresas mexicanas que cotizan en bolsa de valores. Como el grupo aeroportuario del Pacífico, por decir, que controla los aeropuertos de casi todo el país. Y sus acciones cuestan 255 pesos contra 9.79 de Televisa, imagínense. Y me contaban que las acciones de Televisa llegaron a valer miles, ¿no? Y por ejemplo, las acciones de Netflix, Netflix, 10.300 no sé qué pesos contra 9.79. O sea, como para darnos una idea. ¿Me explico? Insisto, yo no soy periodista de finanzas y no sé exactamente qué tanto, qué tanto nos indica esto, pero bueno, son los valores que yo he detectado que cuestan las acciones. Se prevé una caída, por supuesto, en esto, porque cuando los accionistas dicen, ay, se va Chivas, vamos a vender, vámonos. Ahorita no quiero. Y seguramente hay que vender más barato para que alguien te agarre las acciones. Entonces, bueno, se espera, sí, un duro golpe. Se prevé también, y esta es otra de las consecuencias, la tercera y última de las que les quería platicar, una de ellas era el cierre de canal aficionados, el otro es que se prevé ya un fuerte impacto en la bolsa de valores una vez que se anuncie esto, si es que llegamos a ese feliz término, feliz para nosotros, muy feliz, les digo yo. Si hay gente aquí que le va a la América, sépanse que estamos felices de la posibilidad de que nos vayamos de Televisa, felices realmente, porque dejaremos de comprar sus refuerzos. A ver si ya tenemos dinero para los nuestros. Pero bueno, estas dos consecuencias. Y la tercera, por eso les decía ayer que vieran el canal de Chivas, porque ya les hablaba él de una de estas consecuencias. La segunda es este tema de un golpe, que se prevé un golpe en la bolsa de valores. Y la tercera, y que esto me lo platicaban, pues gente que está metida en temas más administrativos de esta televisora, se prevé un nuevo y tal vez fuerte recorte en el área de deportes de Televisa. Claro que sí es siempre una pena este tipo de noticias, pero esto te habla de lo fuerte que es la presencia del Guadalajara, lo fuerte que es la presencia del Guadalajara para una empresa como esta. Y que al perderla, pues obviamente habría consecuencias importantes. Insisto, todo esto todavía falta que se cierre, todavía falta que lleguemos a feliz término, repito. Y que podamos entonces sí, aventar cohetes y echar este fiesta y decir, mira, qué bueno que por fin nos vamos de esta empresa. Y sí que es lamentable, por ejemplo, esta tercera consecuencia a mí sí me da pena porque perdería su chamba a algunas personas que ojalá con la capacidad que muchos de ellos tienen, pues se encuentren rápidamente en otro lugar acomodo. Pero sí que para Televisa será un trancazo muy duro, muy fuerte el que le puede dar y está a punto de darles a Mauri Vergara Satareina. Algo que celebraría yo. Muchas veces le hemos criticado a Mauri muchas de las cosas que hace. Esta es una que yo le celebraría porque tener el valor de enfrentarte a los dueños de este negocio me parece digno de reconocimiento. Y también una consecuencia adicional, no directamente ni a Chivas ni a Televisa tal cual, pero sí que este tipo de cambio podría comenzar a modificar la forma en que el fútbol mexicano se mueve. Esto es un golpe muy duro para esta televisora en términos del poder que tiene en el fútbol mexicano. Si pierde un equipo tan grande como el Guadalajara, seguramente que también en términos de poder puede verse afectado. ¿Y saben qué? Esa es de las partes que yo más celebraría. El día que Televisa deje de mandar en el fútbol mexicano, yo seré muy feliz. El día que por fin tengamos dirigentes que estén pensando en el bien de nuestro deporte y no de nuestro negocio, creo que entonces avanzará nuestro fútbol y yo estaré muy contento de esto. Y sin duda, mientras Televisa manden al fútbol mexicano, eso no va a suceder. Jamás. Nunca. Porque una y otra y otra y otra vez, Televisa seguirá poniendo a sus peleles, a sus pelagatos, a sus sirvientes, que solamente están ahí para defender los intereses económicos de Televisa. Hasta que Televisa se largue del control de nuestro fútbol, entonces vamos a crecer. Y esto es lo que yo venía a platicarles el día de hoy, de Daniel Ríos. Insisto, vamos a platicar al rato. Sé que mucha gente está con este tema. Al rato les cuento a dónde se fue, cómo se fue, cuándo vuelve. Ojalá nunca vuelva, pero de entrada tiene fecha. Pero bueno, gracias muchachos, muchachas por estar acá. Mil gracias por acompañarme, por ser parte de este canal, por permitir que siga creciendo. Gracias. Es mediodía y hay 340 personas conectadas. Mil gracias aquí. El otro día recordábamos las primeras transmisiones cuando estábamos aquí, 20 fulanos hablando de las chivas, bien entretenidos, bien contentos. Y hoy nos juntamos más, cada vez más, a platicar del Deportivo Guadalajara, porque esta es nuestra pasión, esto es lo que nos encanta. Y no lo podemos platicar en todos lados, porque uno va a la reunión familiar, pues pone que vas a discutir los terrenos de la tía, pero no vas a discutir de las chivas a una reunión familiar, ¿no? No te vas a pelear por la herencia, pero no vas a hablar de las chivas. Y las reuniones con los amigos, pues no, todos son futboleros. Entonces no, 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 no es que haya tantos espacios donde podamos disfrutar lo que disfrutamos aquí. Platicar a gusto de esta pasión que se llama Club Deportivo Guadalajara y que nos une a 40 millones de personas. 40 millones. Tacanijo. Tacanijo. Ok, entonces, platicado esto, enterados ya, seguramente que habrá más consecuencias, muchachos. Yo tenía tres consecuencias de la salida de chivas de Televisa, que son las que les platico, pero seguramente que habrá más. Y con el correr del tiempo y conforme se vaya dando la situación, que realmente se concrete, que se cierre todo esto, que Amazon se ponga ya vivo con las firmas de los contratos y todo esto, entonces sí, sí podremos hablar ya de otro tipo de cosas, ¿no? El Guadalajara, obviamente, pues está abierto a escuchar ofertas, eso se los dije desde el inicio, y aparentemente la oferta de Amazon es hoy por hoy la, la, la seria, vaya, la, la, la importante, la formal, muy importante la formalidad, muy importante. Así que, bueno, atentos con esto. Ojalá, insisto yo, tengo mucha fe en que Mauri no se eche para atrás al final y que Televisa no vaya a salir con una guerra sucia, con alguna chingadera con la que puedan o pretendan retener a las chivas. Ojalá que esto no suceda. Déjenme tomar agüita. Ok. Va. Entonces. Dicho lo anterior, mi joven ya anda borrando mensajes. Ya sé bien, Fer, porque estos mensajes que se repiten, les voy a pedir, ya se los he pedido, amigos, pero no sé por qué hay gente que se enterca, pues. Tal vez no les gusta hacer caso a las peticiones, que por favor hace uno. Además se los pido como favor. No me repiten comentarios. Por amor de Dios, no los repiten. Este, los voy a leer de todas maneras. Aunque diga mi Salvador Vaca que no lo leo, sí lo leo. Yo no sé si es mala suerte de Chava. Siempre lo leo. Les consta a todos los programas, leo un mensaje de Salvador Vaca y luego veo que me escriben, ay, no me lees. O que la canción sí te leo siempre. Y te mando saludos hasta Sun City, porque hasta de eso me acuerdo de tanto que lo leo. Siempre te mando saludos a Sun City, Chava. Pero bueno, espero que toque mejor suerte y la próxima vez que escribas ya esté en posibilidad de que lo escuches. No sé dónde esté la falla, realmente no sé. Pero no me repitan los comentarios, muchachos, porque me lo detecta como spam. Y cuando YouTube dice, ah, este chat tiene spam, castiga al canal. Entonces no me repitan comentarios, porque si no va a pasar lo que está haciendo Fer, que es borrar los mensajes y hace bien Fer, porque eso es cuidar al canal. Y como administradora, hace muy bien su chamba, Fer, de cuidar el canal. Así que bueno, gracias muchachos por estar acá. Mil gracias. Vamos a leer los comentarios. Vamos a cerrar. Yo creo que pronto la transmisión. Había información que platicarles. Si hay dudas, comentarios, sugerencias y demás, aquí estamos, ya saben, para atenderlo. Y al ratito, como a las cinco y media, yo creo, poco antes de que se retiren a sus casas de sus chambas, pues vamos a robarle otro ratito al patrón para platicar esto de Dani Ríos. Ya con todos sus detalles. Y el tema de chivas femenil, importante, importante. Ahorita, por lo pronto, sépanse que Daniel Ríos se va del Guadalajara. Así que si les suben videos tapándoles la carita y no creerás quién se larga de las chivas. Ah, o peor aún, la que hacen muchos portales. Importante delantero se va de chivas. Y una foto donde se vea el chícharo. Y ahí de fondo Daniel Ríos, como muy al fondo, ¿no? No caigan en esos juegos. Es Daniel Ríos el que se larga la chingada. No vayan a caer en esos juegos, por favor. Si les tapan la carita, si les mienten, que importante delantero. No, ni es importante. Y a duras penas es delantero. No caigan en esos juegos, por amor de Dios. No caigan. Al ratito vamos a hablar más a profundidad y dándole, por supuesto, otra perspectiva. La noticia cruda y tal cual. Ahí está. Daniel Ríos se larga de las chivas. Bendito sea el Señor. Nos escuchaste, Dios. Pero bueno. Gracias, muchachos, por estar acá. De verdad. Cómo me divierto yo en este espacio. Gracias, muchachos, por hacer lo posible. De verdad, gracias. Vamos hasta arriba del chat para comenzar. Como íbamos llegando. Así como van llegando. Dice por acá. Hasta arriba, Daniel Monsalvo. Saludos, tío Huerta. ¿Cómo siguió? Ah, más o menos. Ya me arde un poquito menos. Ahorita ya me está ardiendo más. Creo que sí tiene mucho que ver con el estar hable y hable y hable y hable. Creo que tiene que ver con esto. Pero no hay cosa de darle tantito descanso a la garganta. Hoy creo que vamos a ser por nada normal. Nos vamos a ver tres veces en el día. Y vamos a ver qué tal sujeto de evolución. Como en los reportes médicos de las chivas, ¿no? Ay, qué buena el agua. Lástima que no la puedo beber helada. Como me gusta. Pero bueno, igual está buena. Y dice. Aquí desde la Morelos, Trabajan Salud, a mi barrio. ¿Serán muy fuertes las consecuencias? ¿Sería bueno aceptar ese riesgo, tío? Sí, señor. ¿Pero habrá dinero para refuerzos o todo para los Vergara? Yo creo que de eso vamos a hablar después, una vez que se logre esto bien. Pero algo habrá para refuerzos. Algo. Algo. No creo que todo se lo vayan a chingar. No creo que todo. Pero bueno. Y de consecuencias para el Guadalajara. Ya hablaremos después. Hoy. Las consecuencias. Y el duro golpe para Televisa. Es lo que quería platicarlas. Juan Carvajal dice. Saludos, tío. Siempre apoyando. Feliz miércoles. Mandando buenas vibras. Dios lo bendiga siempre. Gracias, mi buen Juan. Raciel Mandala. ¿Sabe si vendieron a Daniel Ríos? Sí sé. Pero lo vamos a platicar al ratito. Cinco y media de la tarde. Por aquí vamos a andar nuevamente. Berendita dice. Presente. Bienvenida, Berendita. Gracias por estar acá. Abraham Reyes. Hola, tío César. Buenas tardes. Ya listo. Aquí reportándome para escuchar. Escuchar lo que tenga bonito jueves. Gracias, Abraham. Espérate, es miércoles. Pero pues sabe ya como si fuera jueves. Eso sí. Igual me estás mandando el buen deseo para mañana. No, ya por adelantado. Gracias, Abraham. Dice David en el 92. Saludos, tío. Saludos, mi David. Te apreciamos mucho, canijo. Esperemos se concrete esto. Si ya siendo televisados por ellos nos están chingue y chingue, mejor que salgan. Pues sí. La verdad. Dan RP, mi amigo Dan, después de la transmisión de seis horas, después del campeonato, la transmisión de Chivas llega a Amazon. Es la que espero. Todo lo que genera el Guadalajara a esta miserable empresa. Ya sé. Saludos y abrazo, amigo. Abrazo, mi Dan. Las seis horas que vamos a transmitir de seis a doce cuando Chivas salga campeón. Sin dormir, no sé cómo caramba le vamos a hacer. Pero aquí vamos a estar. Ay, no. Qué cosa. Sí, la de Chivas ya se va a Amazon. Esa sería, yo creo que también va a ser una transmisión con mucha gente y muchos comentarios, creo yo. Y probablemente muy larga. Y probablemente porque vamos a estar contentos todos y todos con ganas de opinar. Gracias, mi Dan. Gracias, mi Dan. Canaleto dice, buenas tardes, Chihuerta. Estaba esperando esta transmisión desde que la había anunciado ayer. Un abrazo de parte de la familia Escalante. Saludos, mi canaleto. Abrazo para ti, para la familia Escalante. Sí, teníamos ganas de platicar esto desde ayer. Pero ayer pues ya hubo más temas y así. Y hoy que tenemos un día con tres espacios para estar con ustedes, pues sí hay más posibilidad de poder hacer esto, ¿no? Al ratito va a estar bueno con este tema de Daniel Ríos y lo de las Chivas. Lo de las Chivas femenil está bien importante. Es bien, bien importante. Se los voy a platicar ya con detallitos al rato. Porque sé que no hay muchos canales que le dediquen al equipo femenil. Y la verdad es que lo que me enteraba hoy sí está bien importante. Bien, bien importante. Un ratito platicamos para darle bien su espacio y su lugar. Gracias, canaleto. María Navayce. Buenos días, señor César. Aquí estamos como siempre. Y usted, como si yo de su garganta, Dios quiera que mucho mejor. Ahí la llevo, María, poquito a poquito. No crees que del todo viene. Ahorita, por ejemplo, que ya llevamos 25 minutos hablando, ya empiezo a sentir otra vez arrodocito en la garganta. Ya no había sentido. Pero no había hablado desde anoche. Y yo creo que sí tiene que ver esto. Pero ya mejorcito. Mejorcito, ahí va. De a poquito. Gracias, María, por preguntar. Miguel Ángel Vela dice, hola, César. Espero que sea algo definitivo. Me gustaría mucho no volver a escuchar a la televisora narrando un partido de local de nuestras chivas. Claro. Gibrán Gómez dice, like 05. Vamos a robarle un poquito al patrón. Con cuidado, Gibrán. Ya estamos cansados de ser la caja chica de Televisa y, por ende, de la América. Allá ellos con su rosa de Guadalupe y que les vaya bien. Sí, ya que saquen de refuerzos de, del, ¿cómo se llama ese enamorando? No, ese es de Azteca, ¿va? Ah, entonces no. Pues con la rosa de Guadalupe, con lo que puedan. Con lo que les dé. Lupita Enrique, saludos. César y chico, hermano. Saludos, Lupita. Gracias por estar acá. Gorgonio Nava, buenas tardes. ¿Cómo amaneció? ¿Se encuentra mejor de su garganta? Más o menos ahí la llevó. Tiene un té de jengibre y limón. Gracias, Gorgonio. Y aquí estamos esperando la mejor noticia. Es por fin que nos vayamos y para siempre de Televisa. Ojalá. No tienes idea, Gorgonio, como deseo yo que ya se cierre y poder hacer la transmisión de ya nos largamos a la fregada. Estaría buenísimo. Juan José Padilla. Y hablemos de que Hierro ya me endó su horror y colocó a Ríos fuera del equipo. No hablaremos al rato. Manuela Laguna. Buen día, ya llegué. Saludos, chivermanos. Esperando al periodista número uno. Gracias, Manuela. ¿Cómo estás el día de hoy de tu garganta? César. Ahí la llevo. Mejor, mejorcito. Mario Ortiz dice amén. O sea, así sea. Keis González. Buenas tardes, chivermano. Huerta. ¿Sabe a dónde mandaron a Ríos? Sí, sé. Al ratito les voy a platicar todos los detalles de este muchacho. Este, ¿a dónde se fue? ¿Cuánto tiempo? Pues todo, todo lo que debamos saber a las cinco y cachito para darle a cada cosa su lugar. Luego dice Mundo True. Saludos, César. Lo veo mientras desayuno aquí en la Bella Sonora. Apenas son las 10 AM. ¿10 de la mañana? ¿En serio? ¿Dos horas menos tienen? Ok, mira. Y sobre a Mauri, ojalá no se arrugue eso. Total, la campaña ya está en contra de nosotros. Hay que seguir adelante, ojalá. Cristian, buenas tardes, César. ¿Cómo sigues? ¿Te te ve mucho mejor? Sí, un poquito ya mejor. Me sigue ardiendo un poco la garganta, pero ahí va. Ya no me siento tan... Ayer sí me sentía gran parte del día así adormiladón. Y sí, estuvo peorcito. Hoy ya mejor. Ahí la llevamos. Luego dice... Mundo True. Creo que el dueño del equipo más grande de México también debería tener las herramientas para darle en la moda de la Televisa. Ellos no son invencibles, claro. Chivas puede más. Cristian Rodríguez. Yo visualizo. Chivas está esperando... Chivas está esperando a que Televisa le mejore la cifra del contrato y se va a quedar. Puede ser, Cristian, pero ¿sabes qué? A mí me platicaban que en Televisa no hay dinero para igualar ofertas si son superiores a lo que ellos pagan actualmente. Que pueden sostener lo que pagan ahorita, pero que no más. Ahí es donde cobra mucha mayor fuerza esta versión. Manuel Alaguna. Abraham Reyes es miércoles y ya sé. Erick Ojeda. Entonces, vamos a La Zapatona a festejar que se fue Daniel Río. Sí, señor. Alex RG. Sí, que se largue. Como el meme, que se largue. Jorge Velásquez, la 14, salió cara. Josué Pérez, la... Buenas tardes, mi hermano. Muchas gracias por la invitación a tu canal. Mucho éxito. Gracias, Josué. Un abrazo. John Rivera. Sigo pensando que Chivas no se va a ir. Es un Vergara Gate. Y con eso a Mauri y compañía van a doblar las manitas. Ah, ok. Aunque cuando salió Chivas TV, Televisa no hizo nada al respecto. Vamos a ver. Rayo García. Buenas tardes, César. Tal vez sería mejor Apple TV, mejor definición de transmisión. Solo faltaría buenos comentaristas. Ojalá Mauri en verdad invierta en buenos refuerzos. Saludos y bendiciones. Like. Pues sí, pero yo no sé si Apple TV está interesado. No. No tengo yo información al respecto. Alan Fitz. Buen día, tío César. Ojalá se haga. Ya me estaba cansando de buscar otros medios con tal de no darle dinero a Televisa. Con gusto gastaría el dinero que no le di a Televisa en Amazon, claro. Ricardo Cortés. Buenas tardes, tío César. Hace un año, el buen Rafael Ramos de ESPN dice que Televisa tiene un Vergara Gate. Pues dice muchas cosas. Vamos a ver si es real. Miguel Ángel Nava. César, ¿a dónde mandaron a Daniel Ríos? Al ratito vamos a platicar todo lo de Daniel Ríos. Todo ese asunto de Daniel Ríos. El tiempo que se va y todo esto. Se va prestado, muchachos. Para que no nos hagamos tanta ilusión. Lopita Enrique. Saludos, César. Claro que celebro que nos vayamos de Teleguila. Ya encontré la manera de ver a mis chivas. Fernanda Valencia. Buenas tardes, César. ¿Cómo sigue? Este live me emociona bastante también a Mífer. Ya mejorcito. Ahí vamos de poco. César Molina. ¿Qué tal? Buen día. Ojalá las chivas salgan de Televisa. No podemos seguir alimentando al peor enemigo del fútbol mexicano y más del Guadalajara. Claro. Amada Almeida. César, ¿ya viste que Daniel Ríos ya se va de chivas? ¿Vendido? No, no va vendido. No va vendido. No, al ratito se los platico. A ver aquí. Y no, no vendido no va. Aquí tengo todos los datos. Pero al ratito vamos a platicar de él ya. Déjenme proceso la desgracia de que perdemos este tremendo delantero. No caigan en esas trampas, por amor de Dios, muchachos. Ya se los estoy platicando. No vayan a caer en la trampa, caramba. Porque va a haber videos de la cara tapada. Y va a haber páginas que le van a poner, importante delantero se va de chivas, no lo podrás creer. Y una foto con el chícharo allá al frente, ¿no? Y por allá de atrás, al fondo, se va a ver Daniel Ríos. Para justificar su pinche bajeza de, ah, cabrón, ¿cómo que se va el chícharo? Se acaba de llegar. Ahí voy y le pico. Nah, que se va Daniel Ríos. No vayan a caer en eso, por amor de Dios, muchachos. Ya les estoy avisando. Si les tapan la cara, ah, bájale, chivas. Es Daniel Ríos, no se asustan. Dice por acá. Ernesto Mercado, buenas tardes, amigo César. Aquí pendiente de tu información, dejando mi like. Saludos a ti y a todos los chivarmanos desde Milwaukee. Me da mucho gusto. Ojalá que se diera, ojalá que sí, Ernesto. Charles X, César, buenas tardes. Y como afición, vamos a tener la madurez de aguantar los golpes bajos y no dividirnos. Deberíamos de apoyar a los jugadores y a la institución, tope donde tope. Estoy de acuerdo en eso. Héctor Antonio Granda, señor Huerta Milo, lo que personal me agrada de chivas, se desligue de Televisa, pero también le afecta al club porque tendría poca difusión el equipo porque no todos tenemos solvencia para contratar, claro. Sí, no, de que afectaría, afectaría. DGG, buenas tardes, César, solo para comentar que no me gusta escribir. Es el único grupo que escribo y estoy suscrito por la confianza que das. Gracias, gracias, mi buen DGG. Mira qué chido. Qué padre que aquí te gusta escribir para poderte saludar. Me damos un abrazo, hermano. Javier Gómez, mi César, ¿qué tal? Le reitero lo que le dije hace unos meses. En cuanto a mi negocio, pero espéreme, vuelvo patrocinador. Eso, Fabián, lo quiero mucho. Y gracias por la info. Feliz de ya no ver a mis chivas en Telewila. Felices todos con esto, Fabián. Caramba, independientemente del patrocino, no te deseo que te vaya muy bien con tu negocio. Tú échale, carajo. Hay que echarle siempre para adelante. Hay que tener mucha fe. Sobre todo en negocios que son nuestros, ¿no? Hay que chingarle con más ganas. Ya no le estás trabajando a alguien. Qué chido. Qué chido. Eso merece mucho reconocimiento por el valor que toma. Estamos bien acostumbrados, me incluyo, a trabajar para empresas. Lo hicimos toda la vida. Y en cuanto empezamos a generar cosas por nosotros mismos, nos damos cuenta de cómo nos trataron las empresas. Toda la vida. Toda la vida. Por eso, si es propio, chíngale. Échale. Échale, Fabián. Que te vaya muy bien. Que tengas mucho éxito. Ricardo Vadillo dice, ojalá que se concrete pronto este dilema, pero hasta no ver, no creer, claro. Miguel Ángel Navarrete. Ojalá chivas ya se vaya de ahí. Gemelo MX. Saludos, César. Qué chingadaso. Le representaría a VIX también. Tanto que le ha apostado a Televisa esa plataforma. Con todo le ha metido ahí. El buen Riatamán dice, ¿Cómo andamos, mi César? Un fuerte abrazo. ¿Cómo vas con tu garganta? Ahí la llevo, mi buen hermano. Ahí va de a poquito. Poco a poco. Arde un poco menos que ayer. Ayer sí estaba bastante jodida la garganta. Pero ahí va. Ahí va. Alfredo MH dice, ya se fue Daniel Ríos al MLE. ¿Sabes si fue comprado? No, no fue comprado. Rubén Cedillo. Al rato les platico todos los detalles de esto. Rubén Cedillo. Esperemos que por fin salga Chivas de Televisa. De cualquier forma, ya pagó Amazon. Recuerdo que yo veía a las chivas por Inmevisión. Uy. Eso ya denota que tenemos cierta edad. Yo también lo vi. En TV Azteca. Bueno, en mi visión. José dice, yo tengo el canal Aficionados. Y el canal ya venía incluido. Nunca me lo cobraron aparte. Los narradores eran Emilio Fernando Alonso y López Alido. Lo único respetable de ese canal era Chivas y Tigres. Ok. Héctor Daniel Rodríguez. Hola César, escuchándote en vivo. El sábado, el sábado pudo estar en el Acron. Me di cuenta que Chicha no está en su mejor forma, pero aún así hace buenos recorridos. El equipo le falta juego de conjuntos. Sí, claro. Javier, yo creo que el siguiente torneo va a andar bárbaro una vez que esté físicamente al 100. Andro sin límites. ¿Ya es seguro, César? O todavía no, porque de Chivas ya me espero cualquier cosa. No, ahí va. Ahí va escribiéndose la historia. Vamos, poco a poquito. Cuando ya sea el final, pues ya les diría, ahora sí ya se armó. No, ahí va. Ahí va avanzando. Pero ya se empiezan a ver consecuencias y se empieza a prever consecuencias. Esto era importante platicarlo porque si dentro de la empresa, y esto es lo valioso, digo, creo que se entiende, pero si no, lo explico nuevamente. Lo valioso que dentro de la empresa estén empezando a prever, ah, cabrón, pues si pasa esto, vamos a tener que hacer recortes aquí, acá y acá. Ok, ¿qué pasa esto? Oh, vamos a tener que hacer este tipo de acciones para aguantar el madrazo en la bolsa de valores porque se va a venir el madrazo. Si la empresa lo está previendo, es porque para allá va. Eso es lo valioso y por eso se los quería platicar. Luego dice por acá. Dice, ¿dónde nos quedamos? Pablo Javier Bernal, Televisa no merece la grandeza de Chivas, tío. No, no la merece, estoy totalmente de acuerdo. Emir dice, esa Televisa anda quebrada, ya te había dicho y se lo repito. Sí, ya tiene tiempo que se desplomó, en la bolsa sí se desplomó hace tiempo sus acciones. Este, y qué bueno. Ah, ya habían, ya han hecho mucho con este país. Luego dice por aquí, Adel Núñez, saludos, tío, desde Ontario Califas, del cuate Núñez. Ánimo, mi cuate, gracias por estar acá. Rosito García, buenas tardes, César. Lo positivo es que si Chivas se va de Televisa, estará lejos del enemigo. Lo negativo, dudo mucho que la marmaja que vaya a caer la usen para refuerzos, claro. Raios, saludos, tío. Espero que estés mejor de la garganta. No sé si usaste alguno de los mil remedios que todos te dimos ayer, pero ojalá alguno haya funcionado. Pues parece que va funcionando. Luis Ramón Hernández, queridos, César, ya basta. Stop de darle de comer a Televisa. Estoy de acuerdo. Bueno. Eduardo, aún no, si se va a Chivas de Televisa, ojalá que no afecte a Erick López y Chapis, porque son buenos periodistas, claro. Dicen algunos periodistas que Amazon es socio de VIX. ¿Será verdad? Saludos. No creo. Como qué necesidad tendría el señor Besos, ¿no? Raios, sobre Daniel Río. Solo quiero decir que ojalá le vaya bien y Dios lo guarde y se lo olvide donde. Juan Vázquez estaría muy bien, pero hechos hasta ahorita son puras mentiras. No, yo no le llamaría mentiras. Son historias que se están escribiendo, Juan. Creo yo. Mentira es decirte algo que no es cierto deliberadamente. Si ahí va la historia, bueno, pues eso te voy platicando. Y listo. Ok, luego dice, Fabián Gómez se viene en tiempos oscuros para mis Chivas. Toca apoyar indiscriminadamente al equipo y al dueño en turno. Somos más de 40 millones. ¿Qué podemos sostener este gran golpe de la prensa amarilla? Sí, se va a venir una guerra fea. Julio C. Estrada, el tema sería que no lo van a ver varios que no tengan acceso a esta plataforma. Si es bueno que mandemos a la chingada a los telehuilos y aguas con el arbitraje, dejo like y voy al principio. Gracias, Julio. Pablo Javier Bernal, ¿cómo es posible que esta televisora muerda la mano de quien le da de comer? Amada Almeida, ¿ya cómo sigues de la garganta? Bendiciones, amigos. Bendiciones, Amada. Ya hay mejorcito. Ahí va. Craucito García, a mí nadie me lee. Soy el niño sin leer. Ay, Craucito, te leo todos los días, por Dios. Por Dios, muchacho. Por Dios, caramba. Todos los días te leemos, Craucito, por favor. No, ya sé, sabe. Debe tener mala suerte algunas personas que a lo mejor salen anuncios o algo, pero a todos los leo, por Dios. Y dice, hola, César, buenas tardes. Ya medio me dedico a eso, la acción. Ah, a ver, a ver. La acción de Televisa llegó a valer 123 pesos en 2015 y ahora está cercano a los 10. Sí, te digo que 9.79 la vi ahorita. Hay un indicador llamado ganancias por acción. O EPS en inglés, en el caso de Televisa, está en negativo, lo cual quiere decir que las ganancias con la compañía no son suficientes para cubrir los costos de las operaciones y las obligaciones de deuda. Madres. Con razón se los está cargando el payaso, ¿verdad? Mira qué bueno que nos dice, yo por eso les digo, pues yo nada más vi los indicadores de cuánto cuesta una acción y sí me pareció descomunal la diferencia de los 9.79 modestos pesos que ahí tenga para 5, quiero ser socio de descarga, tenga mis 50 pesotes para... A los 10.300 que vi las acciones de Netflix hoy. Entonces sí se me hace... Yo que no lo entiendo, por eso les platico. Qué bueno que alguien que entiende más de este negocio nos escribe aquí para... Mira, sobre todo esto de los indicadores negativos. Caramba, o sea, si no les alcanza para operar y pagar deuda, quiere decir que la empresa está bien jodida y si Chivas se le va, todavía el madrazo va a ser más eco. No, qué duro. Sí puede ser un golpe bien contundente para Televisa, muy contundente. Gracias, Sim, por aportarnos esto. Edgar Casillas, tío, gracias por su información, siempre excelente. Una pregunta fuera de la info de Chivas. ¿Dónde compró su playera de Yoshi? Está genial. Bendiciones. En una tienda, y ahora sí ya no se me olvida el nombre, en Instagram. Ahí es donde yo lo ubiqué. Debe tener página también. Se llama Atómico, o Somos Atómico, no sé cómo esté la cuenta, pero la tienda se llama Atómico. Es una tienda mexicana y hace cosas bien, bien padres. Bien padres. La verdad, pues deberían mocharse con un patrocinio, porque yo voy a seguir comprando camisas de ahí, están bien chidas. Hay algunas muy padres, muy, muy padres. Bueno, voy a seguir comprando, como si esa lo hubiera comprado. Esa me la regalaron. Y ya viene otra que también me va a regalar mi novia. Pero están bien padres, y hay unas muy, muy chidas. Tienen que ver todas con cultura pop, pero muy mexicanizado el asunto. Entonces, hay unas muy padres que son como mexicanas, ¿no? Y está padre esto. Hay una de... Hay una que trae una camionetita, con carcachas, con triques atrás, y trae toda la letanía de se compra, no sé qué, y sabe qué, y sabe qué. Lo que dice la troca que va recogiendo, lo que ya no quieres. Y eso es muy mexicano, súper mexicano. Y está padre. O sea, ese tipo de cositas está chido. Y la compré ahí. Bueno, no la compré. Ahí me la compraron. Esa del Yoshi está buenísima. Luego dice... Julio C. Estrada, ve, el hijo de Chespirito, qué pobre... Qué pobre del tigre Azcárraga le brincó el gallo. O sea, el Chespirito, y salió el Azcárraga Junior. Rayo García, yo veo a Chivas fuera de Telerrisa. Bien, un segundo que se movió. Ah, chinga. Un momentito, ahorita encuentro dónde íbamos. Un segundito. Ah, chinga. Y no me quiero brincar a nadie, porque luego... Déjame ver dónde estaba. Aquí, en Rayo García. Decía Rayo, yo veo a Chivas fuera de Telerrisa, la cual buscará tratar de hacer, llamarle clásico a la América contra cualquier otro equipo y menospreciar a Chivas, que será parte de la guerra sucia que se vecina. Claro, van a ser clásicos el Tigres América. No tengas ni duda. Ken Podcast dice, saludos desde Campeche. Saludos. Juan Urbina, buena tarde. Y puedo decir que si los lees, ya que las dos opciones que escribí, los leíste. Siempre los leo a todos. No sé por qué. A Chivas nunca le sale y Craucito también seguido dice, pero tú sabes, siempre los leo. No sé. Dice In. Súmale que en toda empresa cuando anuncian que descontinúa un producto estrella, como en este caso Chivas, se espera que las acciones bajen aún más. Entonces, muy mala opción para invertir. Mira, ¿ya ves? Sí, 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 eso te digo que yo sin entenderle mucho esto, pero sí me lo platicaba pues dirigentes de la empresa esta que estaban ya previendo el madrazo en la bolsa. Y sí, contemplaban que si Chivas se va, les va a afectar en la bolsa. Claro que les va a afectar. No en esta bolsa, en la bolsa de valores. Sí, sí, sí. Sí, es verdad. Emir Oliver Giroux está cerca del LFC. Que Dios me lo bendiga. Gabriel Cruz Macías. Buenas, César, qué felicidad saber que estamos cerca de no seguirle generando el negocio para Televisa. Saludos, saludos. Sí, es una felicidad. Efraín Valencia, saludos, César, eso le pasa a Televisa por corruptos y que se vayan los equipos importantes por ratas. Alex RG, en una transmisión del jefe Alex y Chullón decían que VIX es parte de la programación de Amazon y que tal vez eso le conviene a Televisa ya que podría pagar menos y seguir transmitiendo. Ojalá que no. No sé, yo respeto lo que otras personas digan, no. no, 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 no le encuentro todo este, no le encuentro todo el sentido a esto porque Amazon pues protegería su producto estrella, ¿no? Hay un aporte a través de PayPal, a través de PayPal dice mi buen amigo Daniel Alejandro Ramón Pérez, Daniel Alejandro Ramón Pérez, gracias amigo, es todo lo que dice el Dan RP, ¿verdad que sí? Dan RP, Ramón Pérez, mi buen Dani, qué bueno que estás por acá mi amigo, gracias, mira ahora a través de PayPal que chido, mil gracias mi Dan, mil gracias, parte Junito y el lonche del próximo partido, gracias mi Dan, Dan RP que anda por acá, gracias Daniel Alejandro Ramón Pérez, mira ahora soy tu nombre completo, Daniel Alejandro Ramón Pérez, gracias mi Dan por estar acá, mil gracias, de verdad, le mandamos un abrazote, luego, dice por acá, ¿dónde nos quedamos aquí? Gabriel Morales, buenas tardes tío, que se vaya a Chivas de Televisa y un saludo desde Brooklyn y a seguir robándole al patrón, con cuidado Gabo, no te vayan a cachar, por amor de Dios, me creo invaliendo que al rato, ay tío, por tu culpa me corrí, no, con calma, con calma, si ves que se acerca ahí el supervisor, es como que chambeas bien a gusto, yo así, como si trabajas, no sé en qué trabajes pues, pero en lo que sea que hagas, si ves al supervisor por ahí cerquita, mira, te pones a talachearle, gracias Gabo, Efraín Valencia, saludos César, que es de verdad, que tú, es lo mismo que Amazon Prime, o es diferente empresa, es posible que las Chivas vayan por Twitch también, y por Amazon, no entendí, lo del tú, y por Twitch, no sé lo que Amazon decía, transmitirlo por un canal de Twitch, pero si compra los derechos, no, y Twitch, por ejemplo, como es de acceso gratuito, pues tendría que ser como el dueño de los derechos, el que decida, si lo pasa por ahí, no creo, se me dio muy, antinatural para su propio negocio, del que está comprando derechos, y que además no se compran en dos pesos, son caros, luego, a través de PayPal, dice mi amigo Arturo Guido Márquez, el gran Arturo Guido, maestro, vengo llegando, voy al inicio de la transmisión, ya hablaron, de las, de la Masterclass, de mandarles a Ríos, a la MLS, ya les vimos los huaraches alguna vez, con Cisneros, y Gudiño, posdata, ojalá que siga, mejor de la garganta, gracias mi buen Arturo, no, vamos a hablar, ya con todos los detalles, y bien, este Arturo, qué bueno que vas llegando ya, este, al ratito, a las, como a las cinco y media, yo creo, cinco tal vez, hoy, hoy no creo que nos vayamos, digo, en esta transmisión, no creo que nos vayamos tan de largo, tal vez a las cinco, para acompañarlos, la última hora que estén en la chamba, de cinco a seis, ahí nos conectamos, sí, a las cinco, se me hace mejor, de cinco a seis, me late, y ya de ahí nos vemos, ya hasta las diez y cuarto de la noche, no, para el miércoles de César Querido, el tradicional miércoles de César Querido, empezó los miércoles, ¿se acuerdan? Los miércoles empezamos a hacer transmisiones, miércoles por la noche, y me acuerdo con mucho cariño, de los veinte que estábamos aquí conectados, y que siguen hasta el día de hoy, no saben qué bendición, y qué afortunado me siento de que estén aquí, este, y no, te digo, los detalles de todo lo que tiene que ver con ríos, y otro tema muy importante, pero de Chivas Femenil, y también respecto a Estados Unidos, este, esos dos temas los vamos a platicar en la tarde, esos dos, esos dos, y ya en la noche, siempre hay algo más que platicar, sobre el Guadalajara, va, ok, luego dice por aquí, gracias mi buen Arturo, Vanessa Singh, hola, buena tarde, espero que, si se haga lo de Amazon, porque en Tele Risa, en cada partido, un chingo de anuncios, y malos comentaristas, Jorge Salazar, buenas tardes, aquí conectándome a escuchar, es un problema añejo con la liga, estaba en Televisa, luego un rato en Inevisión, luego de nuevo en Televisa, luego abriendo el streaming, poné una línea, ahí se quedó, no entendí muy bien, pero ahí está, pero Giovanni, buenas, ya vio el mensaje, de, que mandó Raúl Tron 2000, a Chivas, diciendo que, ni le llamen, que él nunca iría a Chivas, sí lo vi, y en algún momento dije, ay, deberemos hacer un programa de eso, pero luego dije, no, a la chingada, pues, ¿quién carajos lo quiere? ¿Quién en la vida le va a andar diciendo, ay, vente a la Chivas, no, hombre, que Dios me lo bendiga, que le vaya muy bien, Raúl, Raúl Tron 2000, Francisco García dice, ¿crees que es buena señal, que un equipo de fútbol, cotice en la bolsa mexicana de valores? A la pregunta, a In, que se dedica a esto, Yunuen Rosales, hola, buenas tardes, ojalá se encuentre mejor de su garganta, ya un poquito mejor, Yunuen, gracias, voy llegando, casi no puedo verlo en vivo, por la escuela, regreso al inicio, que tengan buen día, gracias Yunuen, saludos, que te vaya muy bien en la escuela, gracias por darte un tiempito, para estar acá, Sergio Ramos, una duda, muy bien que Chivas se fuera a Amazon, pero no ha habido, no habían dicho, que después del mundial, la federación, iba a ver, que los derechos de transmisión, fueran igual para todos, pretende la bomba, es parte de sus, de sus, la bomba Rodríguez, es parte de sus, este, iniciativas, yo no sé si pueda, yo no sé, si este sea un producto, como para que alguien, te pague mil millones de dólares, y repartirlos, por Dios, por Dios, juntas lo que pagan, todas las televisoras, por separado de todos los equipos, yo creo que no juntas, ni 300 millones de dólares, nada, no, viven en un mundo irreal, creyendo que tienen un productazo, pero no es cierto, nuestra liga no es tan buena, como ellos dicen, ni cerquita, Abimael Mendoza, dice Masterclass de Fernando Hierro, al vender al muerto de Ríos, no, no lo vendió, luego dice, Kuro Giovanni, me regreso al inicio, gracias Kuro, Abigail Gilberto, buenas tardes César, coincido plenamente, en que el fútbol mexicano, le irá mejor sin Televisa, pero porfa, escóndale los contratos, a Iraragorri, no vaya a encontrar una cláusula, ya sé, Víctor Dávila, buenas tardes César, ya podrán cambiar, el nombre de tu DN, a América TV, ojalá, más equipos, encuentren mejores opciones, y acaben con el poder, que tienen sí, Eduardo Bernal, el tío Huertiña, vi por ahí, que según Televisa, es quien decidió, no transmitir a Chivas y Tigres, eliminar, el canal a aficionados, pero por simple recorte de presupuesto, no les creo, saludos a ese, pues no, ellos tienen que decir ahorita, pues, como el ardido, no, que lo acaban de terminar, no, yo ya, ya no quería yo esa relación, desde cuando, o sí, ¿tú crees que van a decir, ay, nos mandó la chingada Chivas, o no, ay, no pudimos igualar la oferta de Amazon, no lo van a decir, Elgabo, el mascarado, saludos tío, de llegar Chivas a Amazon, sería buena labor, mejor de los que tenemos cuenta, invitar a la casa, a los que no tienen, para ver los partidos, es cierto, familia, amigos, como mínimo, al no estar en tele abierta, cierto, Héctor Torres, hola, buenas tardes, acabo de ver que bien, lo de Amazon, el Chema, le informan que podría ganar, hasta 700 millones de pesos, si se va a Amazon, 700 millones, como está el dólar ahorita, 16 y cacho, casi 17, sí, más o menos, luego dice, Shaman Rocker, saludos César, desde Chicago, ya enfada Álvaro Morales, se ve que Chivas le mata el hambre, pues sí, y tan jodido ha de estar la liga guatemalteca, que acá le andan matando el hambre, sí, pues sí, Chivadicto, saludos, ya se ve que está mejor, sigue recuperándose, gracias Chivadicto, ya me siento un poco mejor, Arturo Ramírez, buenos días tíos, saludos desde Chicago, ya no, ya no te encuentro con el cambio de horario, ah, pues es que ahora estamos a distinta hora, va, sí, pues sí, pero aquí andamos Arturo, Juan Delgado, saludos a ser y bendiciones, Chivadicto, le seguimos invitando a nuestro podcast, en Spoti, abrazo Chivarmanas, abrazo, Miguel Ortega, saludos compas César, desde Ciudad Juárez, felicidades por su objetivismo, y gran labor para informarnos a los chivarmanos, sería una excelente noticia, desvincularnos de Televisa, y al fin refuerzos de peso, ojalá, Carlos Araiza, buenas tardes tío César, saludos desde la tierra, el campeonísimo Tuvo Gómez, o sea Manzanillo, ya dejé mi like, le mando muchas bendiciones, en su nueva etapa de matrimonio, el mejor periodista deportivo, gracias Carlos, y Carlos Alaco, tengo entendido que se va al Atlanta, sí, Chuy de María y sus parodias, dice saludos tío César, aquí acostado con mi vieja, escuchándote en vivo, con mi vieja, eso estaría genial, que Amazon transmita a chivas, y dejar a la bruja, teleguila a la bruja, George, 1975, César, ¿por qué tu papá le hace mucho caso a Álvaro, y le tiran mucho a las chivas, hasta cae mal tu papá, lamento mucho que te caiga mal, a mí me cae toda madre, ¿qué te digo? No le hace caso, tú no te contagies, la crítica de mi papá siempre ha sido fuerte a las chivas, y al Atlas también, él es así, si ve algo mal, lo critica, ¿dónde está el problema? ¿que no estemos de acuerdo? Bueno, eso es otro tema, pero el show de Álvaro, lo sigue él nada más, y el Tuca, el Tuca ahora ya le sigue ese show, y además los demás, no le siguen, ¿por qué show? Pero bueno, si la crítica no te gusta, lo lamento mucho pues, Héctor Antonio Aranda, señor Huerta, me gustaría que en su en vivo, hablara de las contras que tiene, que chivas se vaya a Televisa, por favor, ya haremos un espacio para eso, Buenas tardes, César y chivas hermanos, qué bueno que estás mejor, y a orar para que deje chivas, de comprarle los refuerzos a las huilas, a los yo también estoy de acuerdo, Asgat Barrios, ¿qué tal mi César? Recuerdo que, el niño veía chivas por inmevisión, eso era lo sano que estuviera, en otra televisora, hoy me da gusto que chivas esté por irse a Amazon, será un buen negocio para Jeff Bezos, ojalá que sea tan buen negocio, que luego se anime a comprarlo, me encantaría esto, y a ver a Mauri, véndeme el equipo, mejor de una vez, Alex Baezas, César Azcarga, va a querer seguir mamando de chivas también, es por eso que ya están avisando a los clubes, de vender los derechos totales de la liga, al mejor postor, quién necesita de quién, claro, Hugo, una pregunta, César, es cierto que si se va chivas a Amazon, no es aliado de Televisa, lo dijo una vez, Alex con el Chullón, es cierto o falso, no tengo idea, yo no, yo no, yo no tengo información de esto, listo, es todo, es todo lo que sé, si tú quieres que yo te diga que tal persona es mentirosa o no, no lo voy a hacer nunca, cada quien que diga lo que quiera, yo les digo aquí lo que yo sé, a mí me preguntaban, oye que vela, no, que ya está vele, yo todo el tiempo les dije, no güey, no viene, yo lo que sé nada más, oye que renovó el chico, no renovó, hasta se encabronaron en la reunión, no, pero que dicen allá, yo les digo lo que yo sé muchachos, no, no, no tiene caso las preguntas y más en este, en estos términos, cierto o falso, yo que sé, yo no tengo esa información, eso es lo único que sí sé, eso sí lo sé, Mundo True dice, yo me estoy oliendo a las miniaturas de YouTube, increíble, jugador de Chivas se pelea a golpes con Fernando Hierro, y lo corren, con la cara de Chicharito abarcando toda la pantalla, ya sé, no caigan en eso muchachos, Juan Carlos Loza, saludos amigos César, sí que se larguen, insertar meme aquí, el meme es maravilloso, el chaparrito está, sí que se larguen, es buenísimo, para Amazon, apoyaremos a nuestros Chivas en las buenas y en las malas, y que siga creciendo tu canal, el mejor periodista, gracias Juan Carlos, mil gracias por esto, Jennifer RM, hola César, esperemos no tarden en hacerlo oficial, y a Mauri no se eche para atrás eso, anhelo el día, que se pueda cancelar VIX, que no sirvió para nada, me engañaba, me llegaba más rápido, las noticias de Twitter, sí, me ha pasado, este, yo pues ya ven cuando no, cuando tengo la fortuna, de que no tengo que ir a ver al Atlas al estadio, pues los partidos van por VIX, como el del domingo, que pues el partido del Atlas lo vi por VIX, y enseguida vi el partido de Chivas Femmiel, para poder ver los dos partidos, que eran pegados uno de otro, pues me dijeron a la chamba, no vayas al estadio, para que puedas ver los dos, ok, va, y entonces, me di cuenta, que va como tres minutos atrás, está bien cabrón, me llegaba aquí, que que gol del rival, y yo a la madre, y ahí estoy viendo el VIX, y como dos minutos después, gol de Maxi Mesa, justo cuando estaban chingando a las chivas, no, que no, el otro equipo de la ciudad, que nomás ilusione, que luego decepción para sus aficionados, gol de Maxi Mesa, no, no, no feeling, no, pero me reí, cuando estaba yo solo en la casa, y me reí como idiota, yo solo, y seguía yo, y yo a ver, se estaban burlando las chivas, cuando toma la gol de Maxi Mesa, pinche karma es bien cabrón y te la cobras y el karma no se anda con cosas ándale, golazo de máxima esa tráncatelas ah que belleza, pero si, llega bien tarde es cierto, Juan Baca saludos desde Los Ángeles, California, saludos Juanito soñador Merino, saludos Cesarín que se vayan a la B, los pollitos amarillos son unos ratas, por eso me la y me da gusto, ok, ya te escuches mejor gracias soñador, Emir Telegüila no pagaba impuestos y tiene que pagarlos ahora sí, durante décadas y décadas y décadas y décadas pues es parte de haber servido al gobierno el tesorero, ya andan diciendo que Televisa fue el que por problemas financieros ya no quiere renovar a Chivas y Tigres, ¿cómo ve mi César? patadas de abogado, Arturo Ramírez tío, nomás tengo una pregunta, Ríos no terminará, no terminaría de lavar los baños limpiar los vestidores, por eso ya se va a buscar más sí, a lo mejor ya, pues ya no tiene nada más que hacer aquí, ya cumplió su labor Zed Zavir Martínez no los van a dejar, le van a inventar a los vergar algo turbio como lo hicieron con Jesús Martínez y años antes a Emilio Maurer cuando les arrebató el control de la federación, me acuerdo aún así los chuchos se plantaron con muchos tamaños y los mandaron a la chinada Héctor Reinaga, hola César, saludos qué alegría saber que Chivas ya no tendrá más que ver con Televisa, espero y vengan tiempos mejores hay que esperar a que se termine de cerrar pero para allá va, mi tocayo J Jesús Arana dice, yo no compraría acciones de Televisa sin Chivas ni VIX para ver a tanto menso hablar todos los partidos sobre la América Asgat Barrios retomando lo que dijo el otro mensaje sería gran negocio, si el 5% de la afición se suscribe aproximadamente 2.5, 25 millones de suscriptores por 150, sería alrededor de 20 millones de dólares en un mes con eso recuperarían la inversión caro APZ, excelente que sí, es mal en la América y la corrupta Teleguila ojalá el dinero se utilice para refuerzos de calidad la esencia de Chivas son los mejores mexicanos claro totalmente de acuerdo luego déjenme ver dónde nos quedamos José González buenas tardes tíos saludos saludos José Craucito García cómprale una playera de Sailor Moon al Guario ¿por qué de Sailor Moon? Asgat Barrios disculpa por haber escrito más veces de lo habitual dejando mi like y saludos desde Salamanca, Guanajuato no, nada, nada que disculpar Asgat bienvenido yo soy Jorge dice el problema de ir con Amazon es que si cuando termine el contrato ya no quiere invertir en el fútbol tendremos que regresar con la cola entre las patas con Televisa ya sé Francisco P por dignidad Chivas debe salir de Televisa Lopita Enríquez espero que tanto nosotros los aficionados como los jugadores estemos preparados para lo que venga porque nos van a tirar muchísimo más de lo que ya lo hacen ¿cierto? Alejandro Ramírez que de una vez por todas dejen Televisa y si se ponen mamones con el arbitraje afiliémonos afiliémonos a la MLS Arturo Ramírez tío yo estoy bien enojado porque siempre me lee saludos porque siempre me lee enójate más porque pues de eso se trata de leerlos Xavi Araujo a ver si les alcanza para armar esos equipazos Anthony P y César ¿qué pasó con Carlos Vela? ¿al final se consiguió equipo? hasta ahorita no no se sabe nada de él todavía Alex Baeza además César Amaury debe de imponer una cláusula especial al nuevo que transmita ¿está prohibido vender traspasar o cualquier forma de derechos a Televisa o allegados? uf un candado estaría bueno Abinadi Abinadi Mejía Hernández Vix es un canal que en Amazon se puede sintonizar pero con una suscripción extra como Paramount Max Fox Premium etcétera eso tiene mucho más sentido y casi todos los por ejemplo Claro también está poniendo ahí que a través de Claro compres los otros canales casi todos están haciendo esto como para pero eso no significa que sean socios significa nada más que ah pues te vendo la otra plataforma también aquí para que no te salgas de mi plataforma luego dice Daniel Aguilar hola César en tu opinión ¿qué es lo peor que pudiera hacer Televisa en contra de Chivas para intentar parar la salida? nunca me les tampoco saludos para Sabina es Coahuila que te mejore siempre te leo Dani siempre te leo caramba siempre los leo no sé por qué las quejas siempre los leo todos Dani a ver ¿qué sería lo peor? que se inventen algo contra la familia creo que por ahí puede ser Daniel si se inventan algo cierto o no porque si no es cierto se lo inventan pero algo algún tipo de escándalo en contra de la familia Vergara que digan oye tengo esto vas a ir a Amazon o mejor te aplacas algo así ellos eso es lo que usan así han operado toda la vida golpes mediáticos así ah te da un escandalazo mira y hay denuncio y a Mauri debe tanto alzar y esto y pa 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 pegar y pegar y pegar hasta que digan no no pues ya y muere me quedo así opera Televisa sus porquerías que han hecho toda la vida este creo que sería lo peor que pueden hacer para tratar de de retenerlos mi Dani Daniel Aguilar si te leo como caramba es que no Omar Menchaca dice Chivas más tarda en irse que en regresar así pasó la otra vez cuando se fue de Televisa así un par de añitos después y ahí estamos otra vez así fue ojalá que no sea el caso Luis Martín Amazon no tiene deal con Televisa el tema es que tanto Prime como Bigs pasan los partidos de los equipos que tiene Fox Amazon no tiene la propiedad de ningún club y dudo que quiera compartirla y menos si es Chivas ¿no? Alex Mariscal tío lo que declara Peláez me da risa que no compró Brandon Vázquez en 5.5 porque estaba carísimo pero por Calderón pagó 8 millones la diferencia es que con el Caxa podía manotear y con MLS no qué mal le hizo al equipo no sé si manotearía la verdad digo sospecharse puede pero no lo sé José Ezequiel Villanueva dice espérate hasta que hasta los patrocinadores los van a abandonar y pronto a la quiebra es que puede ser él de Sandoka pues tiene sus buenas y sus malas muchos chivarmanos se quedarán sin ver a las chivas hay gente que no tiene internet o podría pagar una suscripción a mí en lo personal no me convence esto Televisa de todos modos ya tenía previsto un gran recorte de comentaristas Televisa está quebrado su mayor aporte ahorita es del gobierno Aldo Performance buenas tardes César llegué tarde al en vivo a verlo desde el inicio saludos saludos Saldo Zaid Ramón Gaspar Amazon creo tiene un acuerdo con Fox Sports y pasan sus transmisiones y está incluido en el plan así que yo creo que estaría narrado los partidos de las chivas Florencio Santos no crees que van a llegar algún momento en que alguien va a golpear a Álvaro Morales no lo deseo pero puede ser puede ser están generando odio constantemente un día el odio va a explotar es normal Omar Menchaca Amazon y Televisa son socios han hecho varias series juntos yo creo que eso y ser socios son cosas muy distintas Héctor Antonio Aranda más que hacerle caso al señor Héctor Huerta que le da por su lado a Álvaro Morales los señores Huerta son profesionales saludos señor Huerta saludos Manuel de Jesús saludos tío cuando sería la fecha por Ox para que se haga oficial lo de Amazon pues acabando este torneo se acaba el contrato con Televisa antes de eso Axesol hola tío buenas tardes espero estés muy bien un abrazo gracias y se me conecté tarde un resumen de 5 segundos no bueno pues hablamos de las consecuencias que puede tener para Televisa 1 el cierre de VIX 2 la caída en la bolsa y 3 un nuevo recorte en la plataforma de deportes creo que era eso pero está mejor explicado si lo ves Omar C al irse de Televisa logra dos cosas ya no se maltrataba por los comentaristas y al mismo tiempo le quita ese ingreso a la América y debilita a la hora de invertir en el equipo claro luego dice Sergio Ramos mira Antonio Briseño otra duda fuera del tema que sabes que según ya es oficial que gente Martín no va a renovar con América y que ya está negociando con Chivas con Chivas por Dios no no ninguna información no 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 hagamos caso de las cosas que vienen no 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 acá es imposible por muchas razones y luego dice Luis Martín no mames yo también gocé ese momento tirando las Chivas de gratis y golazo de mesa al ángulo verdad verdad que sí no fui el único que se rió no yo para no 10 minutos si te digo se me hace poco me reí no tienes idea no tienes idea porque toda la transmisión está en mami mami yo wey exactas Monterrey hablen de eso ah no y Chivas esto y Chivas aquello y Chivas una 20 y ya justo cuando estaba la burla más épica según ellos no y si siquiera Atlas no vendió nada aquí ya sabemos que el equipo es malo pero otro equipo en la ciudad ilusionó a su gente y ahorita mira en picada y de golazo de Maxi Mesa ay me acuerdo y me vuelve a dar risa qué momento épico momento de nuestra televisión mexicana ay qué cosa José Vázquez qué genial ya dejaré de ver a mi rebaño gratis con Martinoli o Teleguila ahora tendré que pagar otra plataforma yuppie detecto cierto sarcasmo el tesorero qué le da derecho a usted César para ver la transmisión en su canal que le den los derechos a usted ah estaría bien chido pues no se dan se compran y no me alcanza a cuánto me ajusto como el meme del chiquillo eso es mucho dinero ¿verdad? Rayo dice ya tío léanos por favor nunca me lees ya sé Rayo Accesol si es cierto me suena a que Loret se va a armar un montaje como los que hace para Televisa como lo hizo toda la vida hay que estar unidos más que nunca sí sí se va a venir algo fuerte Juro Giovanni el tío César siempre nos lee el que ya no hace chistes es mi guardia le ganó la fama pues ya no le han pedido fíjate cuando le piden se hace chistes pero ya no de los malos ya el otro día intentó hacer un chiste bueno y más o menos salió un gamer de fútbol Jotamol dice ya se fue Daniel Ríos del equipo bendito sea Dios al ratito platicamos todos los detalles de esto Erika García ¿qué pueden decir o inventar Televisa que nosotros los aficionados les vayamos a creer o que nos puede importar lo que digan ellos si ya sabemos cómo se manejan y gracias a Dios ya tenemos redes sociales CSG vendieron a Daniel Ríos o renunció al rato les platico todos los detalles no sé por qué hay tanta gente diciendo que se vendió al rato les platico a las 5 porque ahorita ya estamos por terminar esta transmisión a través de Paypal mi amigo Daniel Rodríguez Ángeles el gran Dani Daniel Rodríguez Ángeles dice a través de Paypal saludos desde Veracruz mi César que te sigas mejorando gracias Dani ahí va poco a poco cuando las gallinas vengan a joder con que levanten su coma me fui de Televisa les diré a huevo putos levanten su copa debe ser dice coma levanten su copa me fui de Televisa les diré a huevo putos sí cómo no y sabes qué y vamos a darte la vuelta olímpica perro complementales aquí en tu casa te vamos a dar la vuelta con la copa me largué de Televisa cómo no esa sí es para celebrarla gracias mi Dani Daniel Rodríguez Ángeles un abrazote hasta Veracruz gracias porque siempre estás acá Dani yo lo sé que sí luego dice 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 nos vemos Chess Cepeda ojalá se vayan a Amazon ya es momento de hacerse respetar y financiarlos claro Roberto Sánchez falso no inventen Henry se dice está negociando con Rayados o con la MLS sí no pero chivas no hagan caso de esos canales de las miniaturas quizás el otro día había una que decía chivas le quita a su delantero a la América y la imagen de Henry con la camisa de las chivas chingate esa en plena jornada nueve vendiendo que se lo había ya había cerrado el pinche mercado de fichajes ah no pero ya se lo ganó y tenía miles de vistas el chingado video miles de vistas dices wey o sea también es culpa nuestra porque caemos en esas cosas mentiras totales es gente haciendo mentiras pues por por monetizar pero acá pues mira traemos información luego dice rayo 11 para el que pidió un resumen de 5 segundos básicamente televisa que chingue su madre muchas gracias por tu info siempre confiable tío te quiero mucho gracias igual y rayo gracias tío buenas afternoon y que te mejores recuerda agua tibia con sal y el dolor de garganta se pasa salud saludo rayo ray cross salud césar chiva hermano saludo ray yarima giselle hola qué bueno que se larguen de allí lo pasan por telemundo aquí en usa pero a veces también se pasan con las críticas no importa si lo ves en tu dn azteco telemundo están dándole y dándole ya sé o sea ya no te vas a salud ya se hizo muy famoso ya hay muchos comentarios en todos los en vivo felicidades felicidades jose pues no no es que sea famoso sino que nuestra comunidad ha ido creciendo y eso está bien padre porque somos más los que confiamos en la información del canal y aquí estamos platicando y está padre porque pues ve hoy hicimos 15 minutos de información y hace una hora nos vamos a aventar de comentarios de ustedes es un espacio para ustedes déjame leer ya los últimos y ya nos vamos porque a las 5 qué hora es 1 y media 2 5 y media muchachos nos vemos para la parte final de probarle al patrón y ahí vamos a estar a las 5 y media con toda la información de Daniel Ríos y de la internacionalización de Chivas Femenil eso está padre está bien padre lo de Chivas Femenil les voy a platicar esos dos temas al ratito a las 5 y media Abigail Gilberto cuando se habló del veto de Lacron como posible sanción Peláez dijo los manda el rival y pensé ese pollo nunca me dio buena espina ya sé Donald Aguirre saludos querido César como siempre desde Costa Rica fiel a mis chivas gracias Donald saludos a Costa Rica puro Giovanni ah por cierto tío César lo poco que se dé acciones por la carrera el valor de una acción depende de muchas causas sus gastos e ingresos la situación del mercado etcétera ok 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 yo lo que quise entender es que si la acción es muy barata es porque nadie quiere comprar porque la empresa no está bien me imagino yo porque como Netflix voy a costar 10 mil pesos una acción y Televisa 9.79 eso me imaginé yo realmente no le sé por eso yo pongo aquí las cifras lo que investigué y mira entre ustedes me han ayudado a saberle cómo va don Alaguirre va a dejar Televisa en Guadalajara es un hecho para allá va es altamente probable todavía no está hecho Emilio Torres dice salud desde Vancouver tío aquí robándole al patrón cuando un live con su papá espero bien pronto espero que sobre todo depende de afinar la parte tecnológica para poder hacer esto hasta ahorita pues solamente hacemos así y el último comentario de Gifers saludos tío felices de la posibilidad de salir de esa cadena maldita sí señor maldita sea gracias mi Gifers gracias a todos los que han estado por aquí hemos leído todos los comentarios todos todos los leemos cuídense mucho muchachos gracias por hacer posible este espacio nos vemos dentro de 4 horas exactamente a las 5.30 de la tarde nos veremos por aquí los últimos que llegan David N92 tío ya mañana llegan a mi casa mis jefes qué chido David disfrútalos mucho gózalos mucho quierenlos un montón qué bueno David qué bueno que van a estar ahí contigo le mandamos un abrazote José González ya está José Luis Pérez Salido y el perro Bermúdez están diciendo que Chivas es un equipo perdedor no se unen a esta borregada hay quien en la vida no excede borregos muchachos hay que tener criterio propio pero bueno a cada quien opera como quiere luego dice Kuro Giovanni de hecho el que salga una acción barata no necesariamente es malo ah ok a veces algunas empresas lo hacen para que más gente compre sus acciones lo malo es que caiga y no se levante ok Iván Figueroa buenas tardes amigos César soy Saidi Dios quiera que se vaya de Teleguila así no pagamos sus refuerzos saludos y bendiciones gracias Saidi saludos para ti para Iván y para su hijo MexR23 César voy llegando pero que chingue a su negabomba de América y Televisa la letanía de Pizarro San Pizarro y Kuro Giovanni descanse mi tío César descanse sí señor un ratito no cual descanso vamos a trabajar cuídense mucho muchachos gracias por haber estado aquí por hacer posible este espacio y nos vemos al ratito 5.30 de la tarde por acá y ya en la noche en el espacio habitual cuídense mucho abrazo para todos que estén muy bien gracias por todo Dios me los bendiga los quiero un montón gracias bye